chicos vale bueno y muy buenas chicos aquí estamos en un nuevo video y en el video de hoy pues es una parte 2 asi que si no has visto la parte 1 ya vas viendo a ver a verla pero luego como le pones el nombre he entrado eh puedo emplear si madre mia va ve como cojo empleo ah mira he cogido un jamon ah mira estamos juntos vale vale hace unos minutos vimos un video y otro mas que venia mi hermana me da miedo que se caiga de la cama porque esta muy grande la cama mira si yo tambien trabajo aqui que? que trabajas en la misma caja? literalmente yo madre mia si puedes cojer aqui empleo ah no solo aqui vale a mi me te pone que yo trabajo si? si a mi no ah vale ahora si hay cajeras mira otra tenemos otra empleada mas bueno pues vamos a trabajar yo voy en el suelo encargate tu de la cajera yo voy a ver si todo esta bien ah mira aqui tenemos todos los productos bien porque hay cigarrillos que? hay cigarrillos verdes donde? aqui what? no se lo que son pero bueno pero que la chica ha cogido mi empleo ya pero tambien pero sigue siendo empleado ahi que? jaja pero todo el mundo puede cojer ese empleo no te lo pueden quitar Marta ah vale ya esta jajaja 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 donde estas? vale eh ah mira si hay cigarrillos verdes what the fuck hey y hay cuadros de pollos? bueno hay cuadros de pollos a ver esto es esto porque? ah mira en un supermercado ay se esta haciendo de noche tengo una pregunta hay que cerrar si hay que cerrar hay que cerrar hay que cerrar cerrar como se cierra? yo que se eh alguna fiesta? se puede? no hay que buscar eso no se puede eh Jaime? y que es eso? ah vale me voy a casa nos vamos mañana te puedes quedar a mi casa tengo litera o me quedo yo la tuya que la tuya esta muy chula a ver vamos a utilizar el mapa para volver a casa pero si esta aqui nuestra casa ah no espera que no falta nada ah claro yo dije ah pasamos de nuestra casa espera que me lo transporto a mi casa que? se puede? si le das aqui a casas y te pone ir a casa ir a casa ir a casa amigo vale voy a vamos a tu casa a dormir recuerda que solamente esta permitido amigo si tu eres una amiga vale amigo una persona ha comentado no eres propietario no es yo pero si yo no lo quiero sentar no eres propietario hola vete a la mirro vale se acabo bien yo no no bueno subimos arriba que creo que ahí tenemos la cama ah vale osea no te sabes aun la casa eh no porque no me da tiempo verla no entiendo ni como no no entiendo ni como no no entiendo ni como no ah pues bueno eh quitatelo del trabajo porque porque sigue siendo pero así sabes que ahora no estas trabajando osea si trabajas ahí pero al entrar a ver aquí encontré la cama en el tercer piso como que el tercer ah pero y cuantas habitaciones hay hola hola oh y vamos a dormir los dos vamos a dormir a dormir a dormir a dormir oye yo me voy a cambiar el avatar a ver como se puede ala tengo un limpiador como se cambia con avatar vale pero ah puedo poner ayudante de cámara empleos ah que se constructor esquiador pues yo me cambio el trabajo agente de bolsa de jota payaso no se tu pero yo me cambio el trabajo porque porque el supermercado pues ya sabes ya ah youtuber se puede ser un supermercado se puede ser youtuber se puede ser delincuente como se puede ser cantante puedo a ver donde puedes elegir eso en avatar en avatar detective mamá donde lo pones aquí mamá papá puedo ser gamer puede ser gamer no no ah vale gamer gamer psicología agente soy gamer soy gamer de bolsa pone lo que somos limpiador dj cazador constructor empleado y ayudante de cámara oye yo quiero ser un limpiador eh bueno bueno ya imaginemos que este día hola soy un cantante me da voy a ver que hora es tengo un concierto todo como que tienes un concierto y yo para grabar adios ala tienes baño privado ah bueno que bien oye si vas a vivir en mi casa borra tu casa no 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 es que da igual osea yo voy contigo yo puedo estar contigo ah mira voy a pintar un poquito vale ala pero que tiene tienes aquí tío y no me puedo cambiar la casa ah si si me la puedo cambiar puedo comprarme una casa que bonito día mundo anda que tengo un telescopio que tengo un telescopio vale me importa bueno me bajo ya estoy fuera vale voy a ver el ah ah pfff madre mía pasa con piscina eh voy a ver donde hay un sitio para cantar porque vale he cambiado mi casa ahora ya no te por qué por qué por qué por qué me dicen oh puedes ser cantante en el juego cuando en realidad ni siquiera mira mi casota mira que casa tengo Marluxi vale eh no estoy viendo literalmente nada eh mira voy a cantar en el metro ven voy a bañarme en mi en la piscina mira que me puedo hala tengo piscina quieres venir a hacer una fiesta eh estoy cantando voy a hacer una canción en el metro hola soy eurocraft y vamos a cantar una canción desde el metro estamos en el metro y vamos a viajar wuuu eh sé que canto muy mal pero mi voz interior suena mejor para él eh a ver puedo irme en el metro literalmente puedo irme en serio o subirte creo no sé estamos en el metro y vamos a cantar vamos a bailar todo el mundo a celebrar al metro nos vamos oh yeah al metro nos vamos yo también voy al metro venga voy en mi moto sin querer metro creo que me quite el trabajo como cantante sin querer que dices pues póntelo póntelo otra vez ah mira que puedo ser reportero de la tele de la tele como puedo ser reportero de la tele pero ahora mismo voy a poner tanta tele ¿en serio? vamos a hacer reportero de la tele mira yo también me voy a hacer reportero de la tele notificacion notificacion ¿de que? no lo se a ver que puedo ser atleta deporte director estudiante delincuente mira que hay actor youtuber pues mira vamos a ser yo quiero ser un guardaespaldas vale mi guardaespaldas soy un guardaespaldas y yo soy reportero ¿en serio? yo soy guardaespaldas pero yo soy bueno tu guardaespaldas y yo le paseo con su minicoche bueno aquí ¿sabes cual es mi minicoche? aquí estamos en las noticias ¿sabes cual es mi minicoche? vale eh somos los reporteros de la tele y y somos los reporteros de la tele porque somos los reporteros de la tele y dices que tienes un guardaespaldas ¿pero donde estas? y tengo un guardaespaldas porque si ¿vale? ¿dónde esta? y estamos en el metro ¿dónde esta? aquí estamos en medio de la noche yo te sigo noticia de última hora se dice que en esta casa se han convertido se han hecho varios crímenes bueno ¿qué? en fin vale me estoy liando ¿vale? eh noticia de última hora noticia de última hora se cierra el mal después de tanto tiempo de trabajo resulta que no hay ningún empleado en esto está completamente abandonado en en y no hay absolutamente nada puede que esté todo bien pero no hay nada no se no se puede nada no se puede hacer nada y si subimos por aquí y no se podemos bajar podemos asegurar de que no hay realmente nada está completamente abandonado soy la única persona que está aquí ah mira que es donde ah mira que aquí es donde se hace lo de la tele ¿qué hiciste? y bueno a ver mi trabajo ¿quién quiero más? pues aquí estamos en la televisión que bien en el mal bueno pues noticias de último minuto resulta que un hombre se ha ido por la calle y se tropezó no sabemos si está vivo pero dice que se rompió una pierna y la piedra se le cayó en el ojo trin 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 en fin guardaespaldas ha llegado bueno chicos vamos a despedir el vídeo haremos parte 3 vale chao